¿Te gusta poco la calor? Pues quédate que lo que contiene esta caja te interesa. Se trata de un mini ventilador que llega hasta 100.000 revoluciones por segundo, motor en el tipo sin escobillas, se carga por USB, 300 gramos de peso, vale para inflar colchonetas, tablas de padel sur, refrescarnos ahora en veranito, secarnos el pelo, encender un carbón, limpiar las lentes fotográficas, o secar a tu mascota, incluye dos cabezales diferentes para llegar a todos lados y instrucciones en castellano. Además mira cómo funciona, esto despeina a tu primo, el más repeinado, con un flujo de 20 metros por segundo, potencia máxima y 4 en la mínima. Suscríbete si te ha gustado y te gusta refrescarte.